en noticiascin.com en donde dice que en Honduras en Honduras, ¿no? se busca prohibir el reggaetón wow todavía está en altura de juego está en altura de juego están buscando llevar al Congreso una ley que procure prohibir la difusión de este ritmo ¿no? musical allá en Honduras supuestamente por los mensajes que lleva por el tipo de música por los valores familiares por mil razones Santiago, yo pensé que eso era un tema superado ya, de verdad porque, ¿desde cuándo estamos luchando con esto? con que quieren prohibir más de 20 años más de 20 años y te soy sincero mientras este ritmo siga así tan criticado sea tan controversial, va a seguir creciendo y creo que los valores familiares es en el hogar ahí va yo que ahí que deben de de fortalecerse, ¿no? la educación comienza en la casa en el hogar, en su casa en tu casa que comienza los valores, ¿no? formar un un joven una joven, ¿no? para que sea de bien en la sociedad comienza en el hogar eso no tiene que ver con la música porque si 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 prohíben el reggaetón ejemplo en Honduras hay que prohibir entonces eh las películas de Hollywood exacto porque ahí viene Rambo y mata 600 chinos entonces eso no quiere decir que yo voy que para bien nada a pelear para eso a Rosales Melvin mira todos los cuartos que el gato de mamá en mí y tú saliste no sirvo yo lo recuerdo yo no sirvo ¿no me entiendes? olvídate de eso el que va a salir dañado sale dañado como sea o sea eso creo que es una ley estúpida no no me recuerda el la controversia que siempre ha visto en el Dembow aquí en República Dominicana primero con el rap sí porque supuestamente todo inició con el rap con el rap y que las letras violentas exactamente que incitan a las drogas usted huele porque usted quiere exactamente usted consume porque usted quiere así mismo lo dije de manera cruda porque me entiende el barrio usted consume porque usted quiere sí claro eso es una decisión muy personal del ser humano mire Estados Unidos uno de los países con mejor educación ¿y qué pasa? hay una alta un alto consumo en Inglaterra Melvin Holanda Francia España países desarrollados son problemáticas mundiales sociales que no se van a prohibir perdón no van a disminuir prohibiendo un ritmo es imposible eso es así hermano o sea creo que es una estupidez creo que es un populismo de este grupo de personas que quieren llevar a esa ley ignorancia al Congreso Nacional de Honduras que mal porque en estos tiempos no estamos para censura estamos para para capacitar para capacitar para educar exactamente y creo que en ese país Honduras hay miles de problemas más importantes que eso un millón tú lo sabes es como la vaina el merengue aquí que los merengueros quieren volverlo con Danilo nuestro presidente y que con el merengue van a seguir habiendo bengue y baile y escuela que hay que y mil problemas hermano también no solo eso olvídate de esa vaina no creo que pase esta ley en Honduras y si pasa entonces estamos volviendo a la edad medieval ya lo sabe que hay que hacer